Con la aplicación El Pueblo Vende, tienes información a la mano de tu municipio o ciudad en la que deseas conocer un producto o servicio. Conoce las ofertas que nuestra aplicación y negocios te brindan. Afilia tu negocio a nuestra aplicación y no te quedes en el anonimato. Si quieres contactarnos, llama a nuestros números disponibles en la aplicación. Una vez seleccionemos el municipio o ciudad en la que deseas conocer el producto o servicio que brinda cada negocio, elige el rol que define tu producto o servicio. Ingresa al negocio que deseas. Te ofrecemos conocer la apariencia del negocio, horarios de atención y ofertas. Finalmente, los productos que ofrece cada negocio o servicio que desees. Somos intermediarios para que cada persona encuentre el producto o servicio directamente con su vendedor. Si deseas ingresar desde tu navegador preferido, escribe www.elpueblovende.com y obtén el mismo servicio que te ofrece la aplicación para contactar con el vendedor y conocer los productos que brinda. El Pueblo Vende, una aplicación puesta a tu disposición.